... ... ... ... Jorge Altamira, otro referente de izquierda, es candidato a diputado en Capital Federal. ¿Cómo está Altamira? Buenas noches. Muy bien. Durante años con usted hablamos de la economía en a dos voces. Analizando los temas coyunturales y lo que venía. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás en este país? Bueno, no, es manifiesto que hay una suerte de disolución económica. hay varios tipos de cambios, hay una inflación muy elevada, e incluso hay una devaluación oficial muy elevada. Por lo tanto están todos los componentes para definir un cuadro de crisis. Además ha habido un vaciamiento energético muy fuerte, que el gobierno lo ejecutó, yo diría casi prácticamente el mismo, con Repsol, Eskenazi, acuérdense que Eskenazi invertía capital con las ganancias que obtenía YPF Repsol, y que se llegó a autorizar en una oportunidad un giro de utilidades del 140%. Es decir, habían ganado 100 y además tenían que tomar deuda por 40 para girar utilidades. Y ese cuadro de vaciamiento energético es muy severo porque produce una cuenta de importaciones para el país muy elevada. Ahora, ¿cómo se sabe todo esto? Porque en materia energética, por ejemplo, el tema que usted plantea, cada vez ponemos más plata para subsidios. Bueno, en materia energética ponemos más plata para subsidios, en materia deuda externa ponemos más plata para los agredores internacionales. Es decir, este es el final de un ciclo en el sentido de que Dualde primero y Kirchner después subieron como síndicos de una quiebra a ver lo que le dan a cada uno, que refinancian subsidios a las empresas privatizadas. Es decir, el síndico es un tipo que trata de mantener el establecimiento que está en quiebra sin modificar nada sustancial, con préstamos, nuevos préstamos, recursos, etcétera, en lugar de cambiar ese sistema social. Y el resultado es que ahora asistimos a una nueva quiebra y vemos a los distintos candidatos, Massa, de Navarra, etcétera, disputando el lugar del síndico de la nueva quiebra. Ahora, si usted quita los subsidios se disparan las tarifas también, ¿no? Pero por supuesto. Es que hace poco en la gente. No, 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 nosotros estamos en contra de cualquier aumento de tarifas. Ocurre que nosotros no pensamos que el planteamiento sea monetario. El planteamiento monetario de evaluar la moneda, subir las tarifas, es en un ajuste contra el pueblo. Nosotros como gente de izquierda, como socialistas, planteamos un cambio de toda la ecuación económica. En primer lugar, lo relativo a la deuda externa. En segundo lugar, tienen que abrirse los libros de las empresas porque el dinero que se abre del país, de los grandes grupos económicos, sale de algún lado. Entonces, que se abran los libros de los grandes grupos económicos, a ver si es cierto, si ganan plata y no ganan plata, cómo le invierten, si hay una prioridad en esa inversión, qué están haciendo en materia petrolera. En este momento están subiendo las acciones de Edenor. ¿Por qué Edenor está invirtiendo? Edenor está abriendo una perspectiva extraordinaria en materia de electricidad a la Argentina, de ninguna manera. ¿Y por qué suben? Suben porque tienen la promesa, una vez más, de un tarifazo. Y entonces los especuladores ya descuentan el tarifazo y Edenor subió casi un 100% en la bolsa. Ahora, históricamente los ajustes los pagó el pueblo en este país. Inevitablemente. Por eso estamos en contra del ajuste y decimos que votar al frente de izquierda es un pronunciamiento popular contra el ajuste. Por primera vez en todo este periodo que hemos vivido, hay una fuerza política que puede entrar al Congreso con seis diputados, por ejemplo, en víspera de un nuevo ajuste. Es decir, que va a haber una fuerza política representativa en el Congreso Nacional y el voto por ella es un pronunciamiento popular contra el ajuste. Ahora, Altamira, ¿usted cómo saldría del cepo al dólar? ¿Si es que quiere salir o por ahí quiere quedarse? Bueno, el problema del cepo al dólar es el problema de la deuda. Es decir, ¿por qué hay un cepo? ¿Por qué lo llamamos cepo y no lo llamamos control de cambios? El control de cambios es un procedimiento para distribuir los recursos financieros del país en función de un plan económico. El cepo es que no salga a guita porque le tengo que pagar a alguien. ¿Está claro o no? Que no salga nada porque le tengo que pagar a alguien. ¿Quiénes son esos que tenemos que pagar? Son los acreedores internacionales que están viviendo hace 40 años de una deuda usuraria. Ha sido investigada por la justicia argentina. Puede ser denunciada en tribunales internacionales. La capitalización de intereses para aumentar una deuda, para decirle a la gente, cuando a uno le aumenta la deuda sin que nadie te preste nada, y es porque no podés pagar los intereses, y los intereses son nueva deuda, sobre los cuales hay nuevos intereses, es una usura. Está penada en el derecho nacional y en el derecho internacional. Si no abordamos este problema de la deuda, simplemente vamos a facilitar la vida de los especuladores. Y una observación importante, una devaluación monetaria, como proponen los economistas de masa, y como la que está ejecutando el gobierno, significa una elevación, una suba demoledora sobre la deuda externa calculada en pesos, calculada en términos de presupuesto nacional, calculada en términos de salario. ¿Y su propuesta cuál es? Porque se habla de devaluación, se habla de desdoblar. Para usted, ¿cuál es la salida? No es un tema cambiario. El tema es, hay que parar el pago de este cupón del PBI. Hay una cosa que es terrible. El gobierno hizo una manipulación de los indicadores, y le da un aumento del Producto Bruto Interno, que de acuerdo a los contratos que se han firmado, se habilita un pago de 4.000 millones de dólares el año que viene el PBI, que no correspondería si se tomaran los números reales del crecimiento de la economía este año. Es una cosa inconcebible. Le estamos regalando 4.000 millones de dólares por un bono trucho. El cupón del PBI no puede ser llamado bono, título, deuda, porque el cupón del PBI es un certificado, vinculado, como ocurre en los mercados internacionales, en este caso vinculado al incremento del Producto del País. En total implica la rueda de 45.000 millones de dólares en toda su vida útil. El año que viene se va a pagar 4.000 millones de dólares. ¿Qué voy a hacer con un ajuste cambiario? Las devaluaciones, ¿qué van a hacer? Que esos 4.000 millones de dólares, que hoy a 6 pesos son arriba de 25.000 millones de pesos, si lo llevo a 10, van a ser 45.000 millones de pesos, incremento la deuda, la carga sobre el país. Ahora, si usted escucha el discurso de Cristina Quierde, parece un mundo distinto al que está planteando usted. Bueno, uno de los grandes factores que llevan al fracaso de los gobiernos es una caracterización inadecuada del proceso que están viviendo. Por otra parte, ese es el discurso público. Supongo que el debate real de ninguna manera puede ser ese. Bueno, pero usted, fíjese el tema del blanqueo, y lo introduzco en este tema, ¿cómo triunfó Moreno, porque prorrogaron el blanqueo durante 90 días más? Bueno, es una forma generosa. En primer lugar, el blanqueo fracasó, por lo tanto... El planteamiento... Fracasó y sigue, digamos. Bueno, Macanudo, entonces, después de este fracaso, decir que hubo un triunfo de Moreno... No, el triunfo de Moreno es interna del gobierno, porque él quería que siga. Es un cupón del PBI para Moreno. No, ha sido un monumental fracaso. Y ese cupón es muy significativo, porque después de una campaña de especificación de la economía, van a un título, cuyos ingresos quedan en el Banco Central, en dólares y a un tipo de cambio que era de 8 a 9 pesos. Es decir, el gobierno confesó su orientación devaluacionista y ahora la ratifica de nuevo con Moreno. Hoy, por ejemplo, se ha anunciado un... 500 millones de dólares que entraría Bridas... Sí, para... ...para el Banade. Sí. Es todo dólares. Bridas no trae esos 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Son dólares en un bono en dólares, que rinde interés en dólares, y que el Banco Central le garantiza que se lleven dólares. En un país en el que han puesto un cepo cambiario a todo el mundo para que no se vayan los dólares, para pagar la deuda. Entonces, el abordaje del tema de la deuda, que es un tema histórico de la izquierda, es fundamental, y la izquierda tiene autoridad, el Frente de Izquierda tiene autoridad para esto. Porque, como hemos venido señalando en el curso de los últimos años, que esto nos va a llevar a sucesivas quiebras, y esto se ha verificado, hemos sido los más perspicaces en la defensa del interés nacional. Por eso insisto en el voto del Frente de Izquierda, Alfano. Mire, nosotros hemos reunido un millón de votos en 19 provincias. Hemos construido una fuerza nacional. No es un movimiento localizado de la ciudad, o un movimiento localizado de otra provincia. Hay una tendencia nacional que quiere pronunciarse políticamente contra ajustes, desvalorizaciones, contra la precarización laboral, que es absolutamente terrible. Hoy escuché que un kirchnerista, el candidato a senador del kirchnerismo acá, hizo la defensa de los que no tienen trabajo ni tienen empleo. Sí, filmo. Bueno, entonces hemos llegado al punto final de una bancarrota intelectual. Nosotros queremos que todos los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar, tengan la posibilidad de trabajar, tengan empleos dignos, que no sean precarios, que no sean sueldos inferiores a 4.000 pesos, como hoy está ganando el 70% de los argentinos, que no se lo confisque con un impuesto al salario, que no se lo confisquen con el IVA. Si usted mira el panorama electoral y juzga por las acciones y los dichos de las distintas fuerzas, el Frente de Izquierda parece como la única profundamente vinculado al mundo del trabajo y al mundo de la juventud. Altamira, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Elfano. Marcelo. Gracias, Edgardo. Estamos con Claudio Lozano, el candidato a senador de Camino Popular en la capital federal. Él hizo una denuncia realmente gravísima. Recién Altamira hablaba de esta sobrevaloración de la economía argentina, del crecimiento, que va a implicar que Argentina el año próximo pague 4.000 millones de dólares. Gracias.